Tauwassburg, aquí brinca el flote de un lado al otro. Este ya ha brincado. Estaban persiguiendo. Push forward. Push forward. Estaban una buena idea. Ya se la saben doleros, push forward. Ay wey, como que un wey tenía siguiendo. Me sentí como con los 100 metros con vallas. Y todo eso. Recuerden recargar doleros. Si esta bien cabrona la lluvia wey. Si. Ah, ya vean los del flote. Hay mas espora. Estas pruebas de estrellas en shot. Nunca sacaron tío. Que le di la vuelta. Las flechas al revés. Por ahí no. Pero tío que le di la vuelta. Me ensañé matando a los del flote. En el video quizás se vieron por donde me tenía que ir. Pero. Ok, ya vi tu matanza. No era por aquí. Vale, ya. Jejeje. Holy shit. Oh no, que fue eso? Ah, no sé wey. Que nos mató? Probablemente a mí me haya matado a algo que te reboto a ti... A la hora de que... Ah, otra vez desde aquí. No sabemos por donde es wey, nada es push forward. Cuidado, porque por aquí salen todos los lados. Hay algo malo que nos está matando. Si, algo no concuerda aquí. Pero creo que ya sé cuál va a ser la otra. Ven por el otro lado. Vente por el otro lado. Como que de repente hubo un delay en mi cabrón. Es que ya llegué yo del otro lado. Ya. Voy a dejar que se maten ahí los elites con los del flot. Pues nada, ni idea. Ya sé que es lo que nos mató, güey. Sin duda fue el resplandor de eso. Ay, cabrón. Pensé que eras del flot, pero no. Dejamos un brother afuera. Pero hay muchos adelantos y que... No nos traíamos un güey en las navias sin nadie se dio cuenta. ¿Ah, sí? Sí. Como que me lo putié esporádicamente porque sentí un putazo en la espalda. Sí, par de vida. Sí, par de vida. Y flechas en contra. No voy a tener que atropellar a ti. Ay, güey. Están teniendo una serie de... Pinshit delay. Sí. Tenemos lags sin estar conectados a internet. ¿Cómo es posible eso? Eso está muy quebrón, güey. ¿Les gustaría que subiéramos videos random? O sea, que de repente salgamos así haciendo pendejada y media que no tenga que ver con el video. O algo por el estilacho. Sería interesante, eh. Den sus propuestas sobre qué tipo de videos quieren que subamos. ¿Y qué juegos quieren que nos...? Ok, me morí. Push forward. ¿Qué juegos quieren que hagamos walkthroughs aparte de, ok? De Halo. ¿Con que no digan Gris of War, por amor de Dios? Sí, por favor. Porque realmente no somos fans ni seremos de Gris of War. No puede ser, güey. Te vengué, amigo. Bien. ¿No ha salido? No. Eso no está padre. Yo creo que regresaste a la Cámara de la Muerte. Túrurum, túrurum. Aparte de que hay muchos puntos, vamos alrededor que yo. Cuando digo muchos, sí mucho. Túrururum. ¿Eh? Túrurum. Túrurum. Creo que básicamente esperaré hasta que mi compañero muera para volver a aparecer. Sí, efectivamente. ¡Wua! ¡Apareciste, güey! Como que me espantaste, güey, y te maté. ¿Te diste cuenta? No, mami. ¿No te diste cuenta? El que se murió era yo. Ya verás un... Es el cadáver que... Cuando veas el video, güey. El cadáver que apareció era yo. Sí, güey. Ahí estás, güey. Ahí aparecí. ¡Ey! Ya estábamos a mano. No mames, güey. Estuvo cagadísimo. ¿Agaraste mi shotgun? No. Vérganme, tú espérate. Es que aparte aquí está el rocket, güey. Ah, típula. Aquí hay un shotgun. Ahí está. Ahí lo gano. Ahora, la buena noticia es que ya no tengo yo shotgun. Esto es muy bueno. Ah, típula. Aquí hay un shotgun. Ahí lo gano. Ahora, la buena noticia es que ya no tengo yo shotgun. ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Eso! ¡Ay, salvada! ¡Tremenda! ¡Bárbara! Regreso el balón a la cancha. Es que cuando veas el video, también vas a ver cómo. Es como un serpiente boomerang con mi cuerpo. ¡Qué, qué, qué! No, esto va padre. Ok, güey. Tenemos que hacer esto con un poquito más de estrategia. Ah, sigo sin tener shot, güey. Agarras al Rocket Agarras al Sortero, ¿quieres tú? ¿Dónde está? Ah, no, no, no Ahí déjalo ¿Qué trae? ¿Qué es la trayectoria? Nada más tiene dos cohetes para que lo uses sabiamente Verga, ¿qué es la? Ah, caray Es el cohete Flechas al revés, güey O la Magnum, güey, entonces está medio cabrón Sí, tenemos que matar a todos, ¿verdad? Dame el cabrón pasar Uno Dos Tres Cuatro Sí Acabo, alguien trae esto Siete, sí, alguien trae esto Y creo que me explotó Así es que push forward en calidad de No, no, me escapó Un chingale, güey Porque nos pinches acá No, no Dalis Virgi Ahí voy a estar mejor de esta mujer Güey, tengo un chilo de granadas Déjame los maileo así durísimo Y tú quédate ahí salvaguardando Ahí, güey, me echó para atrás, me echó para atrás Para allá no era, para allá no era Ven, Flop, yo sé que entraste ¿Dónde entraste? Acabo de la jamata Sí, quédate aquí, güey, así como que en la entrada Es que te voy a jalar, güey En lo que yo me super ultra recontrarifo Es que, güey, te jalas un chingo para atrás Quédate aquí, güey Nosotros vamos a dedicarnos a ver la flecha verde A ver en qué momento desaparece A ver en qué momento desaparece A ver en qué momento desaparece A ver en qué momento se convierte un tachito Ahí va Acá Ahí va, ahí va, ahí va Muy bien, muy bien ¿Ya desapareció? Verga Con todo y granada, solo que ansiaste más para atrás Ya, por ahí yo voy a salir Ya, ahí es mi turno Primero Vamos a ver la bienvenida Luego no me crea mal Otro tipo de arma ¿Lo traes atrás, güey? Fíjate que no está mal irte como protegiendo el trasero Sí, ya casi lo logro Sí ¿Lo lograste? Sí, en cualquier momento te jalaré Y seremos felices para hacer Bien Estaba cuidando el trasero, güey Los despertamos de sus deberes Quédate Listo Bien ¿Qué estaban haciendo? Me preguntaron No sé, yo creo que se lo estaban recogiendo Estaban recogiendo de casualidad Así se reproduce el flop Eso tenemos que ponerlo en el top Es de los videos graciosos del gel Güey, pero nada va a superar, güey Al grunt bailando La neta Va a estar cabrón que algo supere al grunt bailando Aquí el que no sepa de lo que estamos hablando Vean los videos, por favor Malditas esporas Necesito una fucking shot Aquí hay una Gracias Dios por escucharme Y este probablemente sea un azul Quisiera recomendarles unos juegos de Xbox Pero es que a mí me gustan los de Robles Aparte de este tipo Por lo menos se llama Dragon's Dogma Que es relativamente bueno Está muy chido No, no, es como que te puedes caer en el elevador No, no ¿Qué es eso? ¿Por qué solo yo tengo ese tipo de muerte? No sé Quiero pisar a la espora pero como que no le atino ¡Ahí está la tristeza! ¡Ahí está! Un caravadero están muriendo Ahí güey, para dónde era, para dónde era No vendría a mal aparecer, ¿sabes? ¿Qué está? ¿Ahora deberías de aparecer? Ya no hay esporas Sí, sí Ah, mira, ahí está mi cuerpo Y ahora sí ya no hay esporas Ahí está ¿Dónde está mi espora? Escudo, escudo Ay, noble, la opción no hace por ustedes, eh Les vuelvo a decir, recomiéndenos Cuidado No sean gachos, hombre No sean gachopines Gachopines Pinche, recomiéndenos A ver, Float Si no estoy en arma, no vengan a matar Yo quiero cambiar de arma ¡Oh no! Mataron a Noble 8 ¡Hijos de puta! ¿Has visto Anger Management? He visto medio capítulo El nuevo show de Charlie Sheen Cuando empezó a reclamar ¿Crees que puedes despedirme? Güey realmente está muy cagado, güey Aparte también se llama Charlie ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mismo sistema, güey Ah, yo casi no tengo vida, güey Déjame, voy por el frente Ah, bueno Ah, salimos a la nada, güey Ah, es una muy buena forma de compensar mi falta de shot No destruyas la torreta, güey Puede ser útil Chargo, destruyó la torreta con todo y mí Con todo y mí, iba a decir, güey ¿Con todo y mí? Con todo y mí Aparte del gloteario Bueno, como ya no estás tú Y algo está a punto de matar No, también se puede recular, güey No hiciste un besito Acá aparece un lugar seguro Bien, ya aparece Acá hay otro bot, si lo quiere ¿Dónde? Acá abajo Bien Ahora, acabemos con el rey, güey Ya ¿No le pegamos en el trasero? Sí Es lo de Chíngale por las nalgas, güey Ya lo tengo de frente, güey Ahí, güey ¡Me volteó! Esto me atorba ¡El barranco, güey! Ah, cabrón Sobreviví Es que no es un barranco, güey ¡Qué bueno! ¡Ya me ha sido muerto! De hecho, creo que es para allá abajo, güey Esto ya no me regreso No, si es para allá abajo, güey Síguete por abajo Pero ahora le tomo ghost Ahí ya sabía yo Ahí está ghost Sigue vivo No tengo algo que hacer Hay por ahí un Algo Vas echándonos Vamos a usar la otra Para acabar con esa madre Bueno, ya la podemos dejar ahí ¿Ustedes tienen la paciencia para matarla? Listo, ¿no? ¿Cómo vienen? No, no, no Chau,ций ¡Han ch 혼자 poquito! ¿Es que va? No No vale O sea ya aterricé Y que Dios Que mi lado me atropilla Si era para salir Bueno ahorita te vamos todavía Bueno por este tipo de cosas nobleros Es por lo que decidimos empezar a grabar realmente Y supongo que por eso nos piden un top 10 de las mejores muertes Lo más probable No veo nada No tiene fado de niebla esto Un huarto No se ve tan mal idea Corale ¿Qué fue eso? No tengo idea El huarto es una trampa creo ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué suena un pinche monito? Ya hay un punto rojo Algo te lanzamos Te va para ganar Nadarte ¿Dónde está? Está como allá arribita Digo que el huarto es una trampa Es por él Es que hay varios monos Aventaron otra granada al vacío Bien Eso yo wey Ahora Tenemos que subir No se sobrevivas a eso Eso wey Soy un Spartan Wey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Salabaza? Ay Ay ¿Qué cosas han pasado Desde que dejamos de grabar? México ganó el oro En los olímpicos De fútbol Por primera vez En su historia Gana el oro En el fútbol ¿Qué más les puedo contar? Bueno Es que ya les había dicho O sea Tenemos unos problemillas Tanto para grabar Como Hay wey ¡Ponio! Unos big perrotes Wey No voy a atropellar Wey Ah Esos no son tan atropellables Más bien esos sí te potean Hay wey Y más Si no tienes ¿Qué más? ¿Qué más te están disparando De él Tienes ¿Qué más?